Bueno, bueno chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien, el día de hoy aquí Doherman en un video nuevo informativo. Por favor, no le hagan caso al gameplay que está atrás, ¿ok? Estaba aburrido en ese momento y dije, vamos a ponerlo mientras hablamos de un tema importante, ¿sí? Como saben, gente, Madfinger acaba de anunciar finalmente el update que definirá, pues, el destino de The Trigger 2. Entonces, como sabrán, o quizás no sabrán, Madfinger Games hizo un update de relleno que fue el último, el más odiado, digamos, porque no contestó ni preguntas y no hizo absolutamente nada, ¿no? Solamente fue meter armas, meter unas disquepantallas nuevas y sírvanse. Pero aparte de todo eso, gente, voy a enseñar unas imágenes aquí en aquel video para que estén atentos y que no crean que es de relleno este video. Hay que hablar de cosas serias, ¿no? Porque Madfinger ya nos dio pequeños teasers sobre la nueva actualización. Como, por ejemplo, una de las más importantes, una de las viejas confiables, que se llama Headflator. O, para que sepan, la revientacabezas o la infla cabezas. Hace poco, Madfinger acaba de subir un video, creo que fue de bastante tiempo, donde mostraba Headflator reoptimizada. Como sabrán, gente, Headflator solamente estuvo en la versión beta, pero se puede ver que le hicieron cambios gráficos al arma. Aparte de eso, le movieron un poquito el daño, le movieron un poquito todas las estadísticas, lo cual significa que finalmente Headflator va a ver la luz del sol. Esto es solamente una especulación, pero no creo que Madfinger haya renovado el arma si no la va a vender. Eso es lo que yo digo y creo que la verdad se lo merece, ¿no? Es un arma que es muy divertida, es un arma especial, lo cual no tenemos muchas y nos vendría muy bien tener una para variar, ¿no? Entonces, por parte de Headflator esperemos que sí salga, no importa que la vendan, la verdad, no me interesa, yo quiero esta arma. Es demasiado poderosa, buena. Y veamos si su compañera Chuck Hammer sale, aunque no la han mostrado y no se ven cambios con la Chuck Hammer, ¿no? Bueno, entonces, aparte de eso, gente, vamos a hablar sobre un posible modo de juego que habíamos pedido hace bastante tiempo, ¿sí? El modo pesadilla, pero primero vamos a hablar sobre los nuevos zombies. Estos zombies ya se habían mostrado, gente, durante la nueva versión, pero muchas personas no lo creyeron y de hecho mucha gente tampoco lo creyó. Yo tampoco me la creí tanto, porque habíamos encontrado estos zombies. Este es el zombie eléctrico, Zombie Shocker, que vendría saliendo dentro de una Power Energy y no sé qué chingados. Un nivel que se quitó hace bastante tiempo que estaba en el modo historia normal. No sabemos si este volverá, me imagino que sí podría volver porque estaba junto con los archivos del Chuck Hammer, ¿quién sabe? Aún así lo mostraron 3D, otro zombie que mostraron fue este zombie mujer que parece un kamikaze, pero al parecer tampoco se ve muy kamikakoso que parezca, porque, bueno, es diferente, muy diferente. Primero podemos ver que tiene cabello, tiene piel de hombre, de mujer, de humano, más bien, y podemos ver diferencias. Por ejemplo, que este viene con ropa, le falta un brazo, como se puede apreciar, y aparte tiene una cosa rara en la cangurera. No se puede asegurar que es, pero esperemos que sea un nuevo zombie especial, y que no solamente sea una variante del maldito kamikaze, ¿no? Volviendo al tema del Nickmare en modo pesadilla, se mostró una imagen dentro de uno de los videos promocionales, donde podemos ver una de las pantallas completamente a oscuras. Como sabrán gente, esta pantalla no siempre está de noche, pero aún así podría ser parte de lo que nos está revelando Macfinger. Como sabes, hay 3 modos de dificultad en el juego, que es fácil, medio y difícil. Pero la versión difícil sería más complicada que solamente subirle el daño. La gente de la vieja escuela sabrá qué tipo de zombies estoy diciendo. Esos zombies que casi están volando, literalmente, que corren tan rápido que los tienes en la cara de un lado a otro, que no te dejan respirar, que los jefes especiales se aguantan como 6 minazos, o sea, zombies especiales que literalmente son zombies normales, o sea, zombies pesadillas. Estaría bastante bien que Macfinger haga esto, la verdad yo les doy luz verde, que nos den el modo pesadilla, y este es uno de los pequeños teasers que a lo mejor está por ahí. Conforme seguía avanzando la información, gente, se reveló Power Plant, una especie de continuación a la historia que está dentro de los archivos del juego, que es una planta nuclear. Podría ser el final de la historia, gente, aquí podemos ver durante el promocional, el teaser, podemos ver uno de los, no sé, reactor nuclear de fondo, que lo podemos ver. También podemos ver el modelado, como se darán cuenta, gente, esas partes amarillas no han salido en ninguno de los lugares, y está bastante bien modelado el mapa. Eso quiere decir que quizás ya esté listo y simplemente están esperando para que el Shadow Legends salga para darle el inicio y la pulida a este mapa, porque también se ve como muy irrealista, se ve muy brilloso. Y el juego nunca se ha visto tan brilloso y aquí sí se ve muy brilloso. A lo mejor será porque es de recién luz del sol o algo así. Pero en serio, gente, el mapa está modelado, se puede ver que incluso el agua tiene reflejos, incluso los zombies especiales que mostré ahorita tienen sombra, lo cual están listos para ser añadidos a la historia y quizás al juego. Esperemos que sí, gente, esto no son simples especulaciones, pero ustedes también deben saber que ustedes son los que tienen la última palabra. Yo solamente les estoy pasando tanto como mi amigo el gringo dijo, hey, cambiaron los logaritmos dentro del juego y han mostrado los tices promocionales, dale luz verde. Nosotros ya habíamos hablado de esto, pero nunca habíamos hecho un video que se especializara más bien esto, porque como saben, a mí no me gusta el mame. No me gusta el mame. Pero Madfinger Games ya ha mostrado, ya ha mostrado un comentario donde dieron luz verde de que al final de Shadow Legends, bueno, ya que aparezca el juego para todos, van a sacar lo que vendría siendo este nuevo parche que les van a meter al The Trigger. Le van a cambiar cositas, van a nerfear unas armas, van a subirle nivel a otras, van a hacer algunos cambios y esperemos que dentro de los cambios, gente, venga este nuevo modo pesadilla. Entren los nuevos zombies, entren una nueva campaña y estemos todos preparados para recibir el gran final que el juego se merece. Bueno, gente, esto es todo. Soy Dogerman Ray de Fails y nos vemos en el siguiente video. Saludos a todos.